Día segundo Vida santa en el tiempo de mi juventud Hijo, espero que sientas gozo de nuestro encuentro de amor y sientas la necesidad de venir diariamente a mi carpintería porque estás cansado de una vida fácil y cómoda buscas trascender y encontrarte con Dios espero que esta consagración avive en ti la devoción al humilde carpintero de Nazaret porque se me concedió un poder de intercesión superior al de todos los santos y ángeles porque nada puede negarme Jesús y María desde mi juventud me acerqué a Dios le consagré mi vida sentía temor de ofenderlo abrí mi corazón a su gracia y se lo ofrecí como humilde morada sentía una gran necesidad de estar siempre a su lado mi mente permanecía ocupada pensando solo en Él consideraba el pecado como la ruina y la causa de destrucción de los hombres obedecí a las leyes divinas busqué la santidad y la perfección no me dejé arrastrar por el mundo quería ser de Dios y para Dios hoy que has venido a mi carpintería déjame trabajar la madera rústica y agrietada de tu corazón déjame direccionar tu alma de manera prudente y sabia porque no quiero que corras el peligro de perderte y de ser desviado del camino que te lleva al cielo tristemente muchos jóvenes se dejan seducir por el demonio el mundo y la carne no miden las consecuencias que trae consigo el pecado no piensan en la vida eterna no creen que Jesús algún día Dios le amará y les pedirá cuentas de sus actos jamás desvíes tu mirada hacia los placeres efímeros desconfía de ti mismo considerate ávido y necesitado del Señor proponte vivir en santidad dirigir tus pasos según los delineamientos del Evangelio si eres santo heredarás el reino de los cielos experimentarás mi abrazo paternal percibirás la mirada pura y amorosa de mi hijo Jesús te sentirás protegido y arropado bajo el manto de mi virginal esposa Santo Rosario de San José por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna Amén Primer misterio el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús José y María les doy el corazón y el alma mía Segundo misterio La búsqueda de posada en Belén San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús José y María les doy el corazón y el alma mía Tercer misterio El nacimiento el nacimiento del niño Jesús en Belén San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús José y María les doy el corazón y el alma mía Cuarto misterio La presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús Jesús José y María les doy el corazón y el alma mía Quinto misterio La huida a Egipto con Jesús y con María San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Rey María Les doy el corazón y el alma mía Sexto misterio El regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús Jesús José y María les doy el corazón y el alma mía Séptimo misterio Jesús perdido y hallado en el templo San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús Jesús José y María les doy el corazón y el alma mía Octavo misterio La gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Custodio y protector San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados San José Custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Amén. Letanías a San José Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Obreros y Artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Atribulados, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Le nombró Administrador de su Casa y Príncipe de todas sus posesiones. San José, Protector nuestro, ruega por nosotros. Oh Celestial José, por el corazón de Jesús y el de María, por tu mismo corazón, te ruego que tomes un especial cuidado por la santificación de mi alma. Te pido que tú mismo seas mi director, mi guía, mi padre y modelo en la vida espiritual, en el camino de la perfección, para que imitando tus virtudes, obtengas mi felicidad eterna. Amén. Gracias. 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 Gracias.